¡Ey! Diernes 5 de agosto, 7 de la mañana, recepción de la banda de músicos, Perú Central. 11 de la mañana, almuerzo ofrecido por los alferados y tolerazgo. 1 de la tarde, entrada de caballería y enjalmas. Día sábado 6 de agosto, 7 y media de la mañana, desayuno ofrecido por los alferados y tolerazgo. 10 de la mañana, procesión de la imagen del niño San Salvador. 11 de la mañana, recepción de danzarines en el domicilio de los alferados y tolerazgo. 12 de la mañana, almuerzo ofrecido por los alferados y tolerazgo 2022, esto en el tirón San Salvador, número 381, capa chica. 2 de la tarde, gran presentación de la huacahuaca, niño San Salvador. 4 de la tarde, gran remate bailable. Día 7 de agosto, 6 de la mañana, visita al ruedo de toros con el respectivo chayachi. 8 de la mañana, concurso de banda de músicos con la participación de nuestra banda Perú Central. 10 de la mañana, misa en honor al niño San Salvador de los alferados y tolerazgo. 11 y media de la mañana, parada de los alferados y tolerazgo en la plaza de armas. 12 del mediodía, agazajo ofrecido por los alferados y tolerazgo. 1 de la tarde, desplazamiento con todos los presentes hacia el ruedo de toros. 1 y media de la tarde, gran tarde taurina. Ofrecido por los alferados y tolerazgo, señor Fermín Quispeupire, la señora Andrea O. Agustincio. 5 de la tarde, gran remate bailable y despedida de la gran fiesta en honor al niño San Salvador. Esta gran fiesta estará amenizado por sonido y luces, vibración. La gran banda de músicos Perú Central, Rosy Sol. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga de siempre, Rosy Sol. Queremos confirmar nuestra presencia este 6 de agosto en el distrito de Capachica. Gracias a los señores alferados y tolerazgo en honor al niño San Salvador, patrón de Capachica. Señor Fermín Quispeupire, señora Andrea O. Agustincio e hijos. Agrupación legendarios. ¡Vamos a te crees tú al engañar! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Irene Guispeupire y todos los muchachos de la agrupación legendarios. Queremos confirmar nuestra presencia los días 6 y 7 de agosto en el distrito de Capachica. Tengo honor al niño San Salvador. Muchas gracias al señor Fermín Quispe y su linda esposa, la señora Andrea O. Agustincio e hijos. Así que amigos y amigas, les están invitados. Ahí nos vemos. Somos la agrupación legendarios para ti. ¡Verónica Compi! Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Verónica Compi, la amorosa del sur. Bueno, hoy les hago la cordial invitación para el domingo 7 de agosto. Estaré en Capachica en honor al niño San Salvador. 100% confirmado mi presencia. Igualmente, nos hace la cordial invitación los alterados señor Fermín Quispe, Umpiri, señora Andrea O. Agustincio e hijos. Yosef, Michael, Magda, Hernán, Yoselin y Arturo. Ahí nos vemos el día 7 de agosto. No faltes niñas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda José Jurado Ordóñez, director del grupo completo Génesis. Quiero hacerles una cordial invitación y a la vez confirmar mi presencia para este domingo 7 de agosto. Estamos ayudando a Capachica en honor al niño San Salvador, patrón de Capachica. Gracias a los alferados, el señor Fermín Quispe y señor esposa Andrea O. Agustincio e Igualdad. También a sus hijos, Yosef, Michael, Magda y Hernán, Yoselin y Arturo. Así que confirmo mi presencia y todo el grupo completo Génesis para este domingo 7 de agosto en Capachica. Ahí nos vemos, siempre Génesis, epa ya. Hola, les saluda Nico Ramos para confirmarles mi presentación para el 7 de agosto que estaremos en Capachica en honor al niño San Salvador, patrón de Capachica. Junto a los pasantes, señor Fermín Quispe y Andrea O. ¡Qué hijos! Ahí estaremos cantando todas nuestras canciones y éxitos. ¡Qué hijos! Ahí estaremos cantando todas nuestras canciones y éxitos. ¡Por qué has cambiado? Ya no eres el mismo. ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasó. Me siento culpable de lo que te pasa. Siento perderte, culpable soy yo. Amor me decía que solo eras mío, tan solo mío, tan solo mío. Amor me decía que solo eras mío, tan solo mío, tan solo mío. Amor me decía que solo eras mío, tan solo mío, tan solo mío, tan solo mío.